Música Yo soy Famaillá, acompañando a emprendedores de la economía social. Son dos emprendedores, gastronómicos, herreros, gomeros, albaniles, artesanos, textiles, que ya hace un tiempo vienen trabajando, han aprendido su oficio. Nosotros que venimos a darle ese empujoncito que el Estado les puede dar para que puedan tener su equipamiento, maquinarias nuevas y tomar un poquito más de escala. Puedan de alguna manera transformarse en emprendimientos de mayor volumen. El acompañamiento, digamos, con estos insumos y con esta herramienta es fundamental. Asimismo, la compañía de los técnicos que van capacitando y van ayudando también en otras tareas como temas vinculados a venta, marketing, etc. Es algo grandioso para mí. Me están ayudando, me están potenciando para salir más adelante, a agilizar todos los trabajos que yo estoy haciendo. Gente muy valiosa, gente emprendedora con muchísimas capacidades y cualidades. Esto permite soñar, permite crecer estos emprendedores y sobre todo a la par de la gente. Hoy también visitar familias que se han tenido siniestros en sus domicilios, dos familias. Hoy la familia puede tener su cama, su mesa, su silla, su heladera, su cocina, que habían perdido todo. Nosotros no tenemos manera desde el Ministerio de poder estar en toda la provincia, en todos los municipios, en todas las comunas, en todos los barrios, si no es a través de los gobiernos locales o a través de las organizaciones sociales. Y son este conjunto de tucumanos, todos solidarios, que nos ayudan a nosotros a poder llegar a todos lados.